Hola queridos amigos de YouTube, mi nombre es Glenda y gracias por estar mirando mi video, gracias por haberte suscrito y tú que no te has suscrito te pido que te suscribas porque necesito 999 mil suscriptores más Bueno, el día de hoy déjenme decirles que estoy extremadamente contenta porque se cumplió otro más de mis propósitos se me cumplió otra más de mis manifestaciones, se cumplió otro más de mis sueños y en esta ocasión era el hecho de ser ciudadana americana 2, 3 meses atrás apliqué para la ciudadanía americana y hoy 12 de mayo tuve mi cita en la mañana, las 7 de la mañana y gracias a Dios todo salió muy bien, gracias a Dios estudié lo suficiente estudié la historia de los Estados Unidos ya que son 100 preguntas y ellos te preguntan simplemente 10 pero tú tienes que estudiar las 100 porque no sabes cuál de esas 100 te van a preguntar pero gracias a Dios salió todo, todo muy bien lo único que tenía un poquito de miedo era cuando me hiciera el oficial mis preguntas de mi récord criminal porque claro, tengo un récord criminal pero gracias a Dios eso lo hice cuando estuve joven ya es mi pasado, ya soy una nueva persona y pues ni modo, así soy y cada quien tiene un pasado y pues nos tenemos que aprender a aceptar pero gracias a Dios todo salió muy pero muy bien y hoy orgullosamente puedo decir que soy una ciudadana americana I'm an American citizen bitches bueno, una de las razones por la cual apliqué para la ciudadanía americana creo que la mayor es porque mi sueño es ir a El Salvador mi sueño es simplemente regresar al país donde nací que creo que ya son más de 22 años atrás que salí de El Salvador y no he regresado traté de aplicar para el pasaporte salvadoreño pero se me fue negado en varias ocasiones entonces no me quedo de otra más que aplicar para la ciudadanía americana y por ese lado obtener pasaporte y poder salir del país y poder visitar mi querido y pequeño y adorado El Salvador y primeramente este el próximo año ese sueño se me cumple nunca sabes lo que la vida tiene para ti pero este sin duda es uno de mis más grandes sueños y el motivo del video del día de hoy es para recordarte que los sueños, las manifestaciones, las metas se cumplen que no pares de soñar, no pares de manifestar, no pares de planear que Dios y el universo nos escucha simplemente tenemos que pedirle, tenemos que pedirle de corazón y sin duda alguna tenemos que trabajar porque las cosas no se cumplen solas y déjame que te mando buena vibra, toda la mejor suerte de este mundo, todo está en que lo creas y verás que vas a tener buena suerte así es que se les quiere mucho y muchas muchas gracias por mirar mi video gracias por dejarme entrar en tu vida, hasta la próxima, bye bye